El éxito es inspirador, sin importar dónde o cómo sea, en la casa, en la oficina o en el corazón. Lazos, redefiniendo el éxito. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra Cardiel. Bienvenidas y bienvenidos a quien nos acompaña a través de Facebook. Gracias por estar en vientv.com.mx y quedarse en ese espacio donde nos entretejemos y hacemos lazos con amigos, amigas y profesionales que comparten su experiencia de vida. Experiencias que nos conectan con nuestros corazones, que abren mentes, ideas y horizontes hacia nuevos caminos. Experiencias que nos invitan a ver el éxito de una diferente manera. El día de hoy vamos a platicar de Corazón del Tapatón, un proyecto 100% launero que nace del amor al servicio, la empatía y la solidaridad. Este proyecto, que ahora es una realidad, apoya niños que han sido diagnosticados con cáncer y no cuentan con los recursos necesarios para llevar a cabo su tratamiento médico. Lisbeth Vázquez, Marisol Escárcega, Yasmín Castañón, Vanessa Ramírez, Claudia Salazar y el sacerdote Antonio Oseguera son los creadores de este proyecto. Y me siento muy contenta el día de hoy de darle la bienvenida a una integrante de este equipo maravilloso. Ella es Lisbeth Vázquez. Bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Pues feliz. Estoy muy, muy contenta. Es un honor, pues, estar aquí en tu programa y compartiéndoles a todos los, la comunidad, pues, a todos los laguneros este gran proyecto que no sé si podemos empezar a platicar. Sí, claro que sí. De hecho, a mí me encantaría que iniciaras por platicar, así tan rico como tú lo haces, que nos platiques cómo nace la idea, Lisbeth, de crear este concepto y llamarlo Corazón del Tapata. Sí, cómo no, con mucho gusto. Mira, prácticamente todo nace de Marisol Escárcega, es una amiguita que está en el proyecto. Ella un día nos llama, pues, ahora por el WhatsApp, ¿verdad? Es más, no nos habla, nos agrega un grupo y no nos explica. Nos agrega a todas las que mencionaste, a todas las amigas, a excepción del padre. El padre se sumó después. Entonces, Marisol nos dice, muchachas, tengo una idea muy, muy bonita. Anduve en Durango viajando y, pues, vi algunos corazones en la ciudad y ustedes saben que acabo de perder a mi prima, hermana, muy querida, pues, de cáncer. Entonces, me fijé en algo de ustedes, de cada una de ustedes. Este, hay un don en cada una de mis amigas aquí y, pues, hay que sumar. ¿Qué les parece? Este, vamos a hacer el proyecto. Ya nos empieza a platicar. En ese instante, en ese momento que todavía ni acababa, yo, todas ya estábamos contestando en el chat. Sí a todo. Sí a todo, sí a todo, porque, pues, vas conectando. Y, obviamente, todas las cinco integrantes hemos tenido que ver con la enfermedad. Algunas estamos en un voluntariado en un hospital y todas hemos tenido que ver con esto. Entonces, ya cuando ya, bueno, obviamente nos reunimos y ya nos platicó, bueno, este, Marisol tiene una herrería. Y esta herrería dijo, bueno, vamos a ver los corazones, cómo se hacen, cuánto, cuánto de material, cuánto cuestan. Y, pues, yo dono, o sea, hacerlos, pero sin ganancia. O sea, solamente que se pague la mano de obra es todo. Entonces, pues, así inició. Bueno, y poco a poco fuimos formando, cada una de nosotras tiene, por decir, una función en el grupo, en el equipo, en el proyecto. Corazón del Tapatón, ¿por qué? Porque, aparte de hacer el contenedor que ya todo, a estas alturas, toda la comunidad, ya debemos de conocer que es para, es un recolector de tapitas. Bueno, pues, ¿por qué el tapatón? Porque nos decidimos unir o trabajar para Encendamos una Luz o Casa Feliz, como la mayoría los conocen. Y, básicamente, trabajamos con ellos donándoles las tapitas. Entonces, todos hemos conocido lo que es un tapatón que todo mundo en la comunidad guarda las tapitas y baila, las manda. Entonces, con la venta de las tapitas, ¿qué hacemos? Básicamente, todas. A ver, espérame, antes de que te vayas ya a cómo lo están, como quien dice cómo está operando, cómo trabaja y todo esto. Sí, ya estamos en la operación. A mí me encanta que hiciéramos, como que nos regresáramos tantito y nos cuentes de que a mí me parece maravilloso cómo la vida y el, sí, cómo la vida realmente. Exactamente, ajá, te ponen los caminos que hacen que conectes, que hagas clic con personas que, que les gusta apoyar, que. El servicio, que tenemos que ver con el servicio. Exacto, exacto, a eso voy. Sí. A esta parte de que te, te vas en la vida, ¿no? Y tú ahorita lo mencionas, cada una tenía o tiene actividades que se dedican a hacer servicio. Así es. Y ustedes, como amigas, llega un punto en el que conectan, ¿no? Conectan con, con esta parte del amor al servicio. Sí. Y con esta parte de la empatía, de la solidaridad, como lo decía hace un ratito, hacia con los semejantes. Sean conocidos o no sean conocidos. Así es, así es. O sea, el prójimo no es, este, el que tienes al lado. Claro. El prójimo es quien te necesita. Entonces, hacer lazos, así como lo estamos viendo en tu programa, que es muy importante, hacer ese conecte. Y, básicamente, no fue nada difícil porque ya éramos amigas. Entonces, como dices tú, nos vinculamos de alguna manera con este, este, este servicio a los demás y fue muy sencillo hacerlo. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues, como en todo inicio del proyecto, no sabíamos cómo. Lo que sí sabíamos es que habría que empezar ya. O sea, el amor, las ganas y las posibilidades estaban. Sí, fue hace dos años. Ahora seguía como lo más difícil porque mucha gente que también le llama mucho esta parte del servicio, Lisbeth, ya sea porque se lo enseñan. Todos tenemos esa cualidad, ¿no? Este valor. Porque te entusiasma. Exacto. Sí, sí, qué padre. Y ya, o te inspiras el ver, este, a personas cercanas que hacen esto. Así es. Pero ya a la hora de dar el paso de ejecutarlo y de llevarlo a cabo es donde muchas, muchos proyectos se quedan en esa parte. Así es. Y ustedes ya cuando entonces hacen clic, se conectan, se ponen de acuerdo en que sí les encanta sumar, tienen muy presente esta parte del amor, del servicio, etcétera, todo lo que estábamos platicando. Y ahora ejecutarlo. Vamos a sentarnos. Así es. ¿Y cómo empiezan a darle forma? Pues sentarnos, como dices tú, en una mesa, así, a ver, vamos a estructurar, pues, las funciones, qué va a hacer cada una, quién va a contactar donadores, porque, bueno, pues, este, el corazón tiene un costo. Entonces, es, bueno, si por nosotras fuéramos, pues, haríamos miles de corazones de nuestro bolsillo, pero, este, pues, no, no es así. Somos todas mamás, tenemos, este, funciones en el hogar, somos profesionistas y también, este, pues, nuestras parejas, o sea, nuestros esposos, o sea, a lo que voy. Sí, era determinar qué tiempo de nuestro día íbamos a dedicarlo, ¿no? Sí. Entonces, pues, nos sentamos como y estructuramos en papel, bueno, quién es buena para esto, quién es buena para lo otro, y así empezamos, este, hay quien se dedica a buscar donadores, o sea, gente que quiera ayudar. Mira, en este andar, te topas con, nada más, es, es necesario poner que alguien necesita ayuda de algo y bota luego, luego la gente que quiere ayudar, que está, que tiene el recurso, que está dispuesta y disponible, pero no sabe cómo. Claro. Entonces, nosotros, este proyecto del corazón de Tapatón es un motivo para esas personas que tienen ese recurso y que pueden hacerlo para que brinden ese amor directamente a los niños, como ahorita, más adelante, lo vamos a explicar. Lo platicamos, claro. Bueno, se resuelve quién se va a encargar de los donadores. Entonces, tenemos que también determinar quién va a dar la promoción y la publicidad en nuestro mundo, la difusión en nuestro micromundo, pues, en las redes sociales, aparte de platicarlo de boca en boca, porque, bueno, en nuestra ciudad, si hay la propia asociación de Encendamos una Luz o Casa Feliz, como la conocemos, ellos, ellos también, este, hacen corazones, o sea, ya ahorita hay más de 90 colocados en la comarca lagunera. O sea, entre los de Casa Feliz y proyecto del corazón del Tapatón, nosotros vamos por el quinceavo, entonces, este, esto funciona, el que quiera ayudar, vamos, ahí va el corazón, pero no nada más es donar el corazón, como te lo comentaba antes, o sea, necesitamos un receptor del corazón, donde, en qué lugar se va a colocar ese corazón, todo el mundo quiere tener un corazón. Sí, claro, pero no te me vayas hasta allá, te va a regresar tendito, porque a mí me parece bien interesante, Lisbeth, la verdad, compartir esto que ustedes están haciendo, porque, aparte de que es una causa maravillosa, que ayuda con recursos económicos, es un ejemplo maravilloso de cómo podemos, de verdad, ayudar a los demás, ¿sí? Claro. Y me parece necesario, no irnos tampoco paso a paso, pero sí que nos platiques y que nos menciones, cómo ya después de que deciden ejecutar esta parte de decir, vamos a hacerlo, ya estamos aquí, ya tenemos los recursos, ya tenemos las ganas, ahora vamos a empezar a buscar entre nosotras, ¿quién tiene habilidades para cada cosa? Sí, sin dejar de lado el amor, ¿verdad? Que no batallamos, Sandra, porque ya nos conocíamos, te vuelvo a repetir, somos amigas y prácticamente, bueno, yo levanté la manita, yo fui la que dije como administradora de empresas que estudié, bueno, pues esto, yo lo voy a ver como una organización, vamos a hacer un organigrama, ¿quién se va a encargar de qué? Y empezamos, bueno, les presenté, ¿qué les parece? Y a veces cuento el perfil de puestos. Claro. ¿Qué va a ser? Las funciones, este, cada una, ¿están de acuerdo? Sí, me parece, claro que sí, y así hace cuenta nuestro puesto. Claro. ¿Verdad? Entonces, este, yo estoy como directora del proyecto, de alguna manera, cada una vuelvo a repetir, con el tiempo que nos permite nuestro diario andar, ¿verdad? Claro que sí, claro. Pero yo creo que eso también lo hace muy valioso, y fíjate, pues, no sé, es como magia, porque también, este, todo lo demás se va dando por amor, o sea, es algo que se va sintiendo. Y, pues, sí, todo mundo ya, hicimos nuestro chat, hicimos, habría que hacer, este, es más, yo creo que como al cuarto corazón que pudimos, este, lanzar, ya me estoy yendo un poquito más para allá, ni logo teníamos ni nada, luego lo hicimos, o sea, todo va saliendo conforme el paso del tiempo. Eso, es que a veces queremos, como que tengo la idea de hacer algo, de ayudar en alguna causa, o de otro tipo de proyecto, pero si no tengo el logotipo, si no tengo el nombre de la empresa, o de la, o de la, o de la, ajá. No, el recurso, o algo, pues, no empiezo. No, mejor no, entonces, a veces, lo único que se necesita es como que esta apertura, estas ganas, este poder conectar con el amor de querer hacer las cosas, ¿no? Dice un dicho, si tú quieres llegar rápido, camina solo, pero si quieres llegar lejos, camina en equipo. Exacto. Y yo creo que esto ha sido el éxito de este, de este proyecto del corazón del tapatón, porque somos cinco más uno, digo yo, las cinco amigas, y luego vimos la posibilidad de, pues, no nada más es conectar al donador y al receptor en el, en la entrega del corazón, sino, bueno, somos espirituales todas, y dijimos, ¿qué tal iría una bendición del corazón, una bendición de, de esta actividad para agradecer y también de alguna manera desear con fe y esperanza que los niños a donde va destinada la venta, este, sanen, y que este corazón sea productor de miles y miles de tapitas, lata fuerte, tenga vida. Y así ha sido, y eso nos ha ocasionado, y de veras, lo dicho por Damaris, es la persona Damaris Castañón, el contacto, este, de tapitas de Casa Feliz, oigan, los corazones del proyecto del tapatón, son productores de tapitas. Claro. Mucho, o sea, producen mucho, muchas tapitas. Oye, ¿y cómo se establece la red de solidaridad entre las empresas, instituciones educativas, instituciones privadas, para que entonces se dé esta recolecta, ajá, y se pueda reciclar, y luego ya con esto que se, que se, que se entrega, que se recolecta, que se da, se puedan obtener recursos económicos? Sí, mira, mucha gente también pregunta eso, porque los niños son los principales motores de, vamos a, a, a guardar las tapitas, porque las tapitas, eh, eh, tiene dos vertientes, lo ecológico, y también lo, lo emotivo, ¿no?, lo, lo, la ayuda económica. Bueno, primeramente las redes sociales fue lo que nos ayudó a llegar a más personas, o sea, el de boca en boca, sí, pero también poner en nuestros estados, así, con los recursos que tenemos, y de repente las instituciones educativas, sobre todo, nos, nos contactaron a través de sus alumnos. Los alumnos vieron en algún estado de nosotras, eh, me interesa, yo traigo un capítulo acá, en, o una asociación en, 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 en la universidad, me interesa poner un corazón, y así empezamos, entonces, una, nos dimos cuenta que una casa educativa, este, pues, tienen ya sus propias redes sociales de, 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 internas, internas, este, pues, otros, otras instituciones educativas voltean a ver, y, y, ah, bueno, yo también, y eso nos ha servido mucho, fíjense, para, para poder crecer un poquito en esto, pero, a la hora de presentar el proyecto, o sea, cuando ya dijimos, esto ya no es en un fraccionamiento, ya no vamos a poner el corazón aquí, ahora vamos a ir a ponerlo con autoridades ya educativas, y ya cuando les explicamos, este, bien, porque nos preguntan, bueno, este, cada cuándo se recogen las tapas, cómo es que con las tapas ayudan a los niños, cómo, cómo, ah, bueno, es una cadena de favor, hay médicos e instituciones que prestan sus servicios a costos muy económicos, y, de por sí, o sea, bajan sus precios, o son donados, o sea, por ejemplo, un médico puede donar una atención médica para un niño, y esto permite que Casa Feliz, al recibir las tapas, venda las tapas a una recicladora, la recicladora paga, en efectivo, directamente a Casa Feliz, y Casa Feliz, con ese efectivo, se va a un fondo, y ahí se fondea todos los niños que llegan, que no tienen muchas veces este servicio médico del IMSS, claro, eso es muy importante destacar, porque estamos en la zona de México, la, lo que es Torreón, Coahuila, con el mayor nivel de cáncer en niños, hay un cáncer que no es muy conocido, que se llama, es el cáncer coclear, es un cáncer en el ojo, no es muy conocido, y vieron cuántos casos hay de cáncer en este tipo, porque, pues, el de mama, en los niños, pues, la leucemia, pues, es lo que más conocemos, pero el cáncer coclear es un tipo de cáncer que también se da mucho en los ojos en los niños, entonces, pues, esto nos ha permitido también conocer más dónde estamos parados en nuestra comarca lagunera, y ayudar. Ok, vamos a un corte, no se muevan, regresamos, tenemos más, más, más información de lo que es Tapatón del Corazón, quédense con nosotros. Estás viendo Lazos, vientv.com.mx, regresamos. Las máscaras, el vuelo de la tercera cuerda, el llaveo a ras de lona, las luchas, un deporte y un espectáculo de tradición en nuestro país, las luchas, el arte de Goch, búscanos en vientv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, miércoles 8 de la noche, y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx, Las luchas, el arte de Goch. Los comentarios y anécdotas de los partidos del Santos Laguna no están en las cadenas deportivas, ni son de los profesionales del micrófono. Lo mejor del partido se vive en La Grada, el punto de vista de aficionados para aficionados. En La Grada, búscanos en vientv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, lunes 9 de la noche, y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx, en La Grada, de aficionados para aficionados. Ellos son fieles, amorosos y divertidos, son la mejor compañía. Un programa especializado en el cuidado y desarrollo de nuestras mascotas. La mejor compañía, hablemos de mascotas. Búscalos en vientv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, jueves 8 de la noche, y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx. La mejor compañía, hablemos de mascotas. Nada mejor que reírnos de los problemas y solucionarlos de una manera divertida y positiva. Cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Cuando la fuerza mengua, búscanos en vientv.com.mx, sigue nuestras redes sociales, jueves 9 de la noche, y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand. En nuestra página vientv.com.mx, cuando la fuerza mengua, un programa de sexualidad, plática y entretenimiento. Continuamos con más. Esto es Lazos, a través de vientv.com.mx. Continuamos. Oigan, seguimos platicando aquí con Lisbeth Vázquez. Ella es representante del equipo que lleva a cabo una actividad maravillosa que se llama Corazón del Tapatón. Y estábamos platicando no solo de lo que significa la ayuda a los niños a través de toda la parte económica, que me gustaría también que ahondáramos un poquito más en eso. Una vez al recibir los ingresos, las asociaciones con las que ustedes hicieron mancuerna y se apoyan para poder hacer las recolectas de las tapas y llevarlas a reciclar, cuando ya reciben el donativo, ¿qué es lo que los niños obtienen? ¿Medicamento, tratamiento? Hasta despensas. Fíjate que son niños que a veces sus carencias económicas, pues al día al día no están ni bien alimentados. Las familias batallan. A veces los papás pierden su trabajo por atenderlos. Entonces necesitan una alimentación también específica para su enfermedad. Y son despensas. También la asociación brinda, de alguna manera, por ejemplo, apoyo psicológico para los papás, para el propio enfermito. Y esto es como una bolsa, un acúmulo de tantas bondades derivadas del fondo. Yo te puedo decir, esto es sinergia. Un peso no vale un peso cuando lo donas, ¿vale? Mucho. Vale mil, vale dos mil pesos. Un peso. Porque te digo, alrededor está la cadena de favores. Dices, diez mil pesos, pues ¿qué gastas? ¿Cómo? Vamos a suponer, te pongo este ejemplo. Eso es lo que quiero que platiquemos. Con diez mil pesos, pues ¿cuánto cuesta un tratamiento de quimioterapia? Bueno, nos comenta la especialista, desde seiscientos pesos puede ser, ya subsidiado, hasta veinticinco mil, treinta mil pesos, dependiendo del tipo de cáncer y del avance que esté. Porque recordemos que son niños que no tienen acceso al servicio público. Al seguro social, exactamente. Entonces, pues la detección a veces no es temprana, a veces es, pues la más avanzada. Y no tenemos, este, dices tú, bueno, ¿y qué tanto alcanzas con diez mil pesos? Bueno, muchísimo, porque se hace la sinergia. Uno más uno, ya no son dos, se hace tres. Claro. Por esta parte del servicio, el voluntariado, les decía yo anteriormente, los médicos donan, o sea, no van a cobrar lo que cobran, cobran una parte o cobran nada. Entonces, ya la parte médica te la estás ahorrando. Los medicamentos, los medicamentos muchos, pues también son subsidiados, son donados también. Entonces, ese dinero se va haciendo mucho con la ayuda de todos. Es una cadena de favores también aquí. Sí, entonces, pues se hace la magia, la magia que solamente la provoca el amor. Claro, el amor y las ganas de servir, como decíamos hace un momento. Y a mí me parece muy lindo que podemos abordar este tipo de temas. Digo, esa es la intención del ASOS. Pero lo que ustedes hacen, Lisbeth, no solo tiene un impacto con los niños que están ayudando, sino también tiene un impacto en su familia, en todo tu entorno, ¿no? En tu colonia, con tus amigos, como en este caso, ustedes a través del servicio se conectaron y se conocieron. Y así se va multiplicando esta parte de ver el servicio y de ayudar. Y me encantaría que nos cuentes cómo te das cuenta o cómo descubres que este proyecto de verdad ha sido, pues sí, un impacto, como lo decíamos ahorita, social, ¿no? No solo para ustedes y para los niños que ayudan. Sí, mira, es como cuando avientas una moneda o una piedrita al agua, al lago, y se hacen ondas expansivas. Así es, cuando haces una obra buena que suma, se replica y se expande. Por ejemplo, en casa, bueno, voy a hablar en primera persona, o sea, en mi persona. Tenemos 10 años haciendo un servicio muy especial en el hospital. Entonces, mis niños desde chiquitos, mi esposo, este, al principio, pues cómo, o sea, trabajas toda la semana y todavía, y era renuencia, pero pues yo iba sola. Y fueron creciendo y, bueno, te ayudo a esto. Bueno, ya voy. Bueno, y acabamos yendo los cuatro, imagínate. Entonces, el ver eso, mis hijos, bueno, te tiene el corazón gigante y al lado cuando ya dices, híjole, porque el voluntario es cero pago. Eso, eso es, hay que escribirlo y recordarlo siempre porque hay gente que de veras sí cree que obtenemos un peso de ganancia por hacer algo. Cuando, cuando, cuando pasa eso, entonces ya no es un voluntariado. O sea, el voluntariado es la suma de la voluntad, la suma de las voluntades. No hay un, un pago por el, el servicio que se da. Entonces, cuando tus propios hijos, déjame le digo una amiguita, déjame le digo. Entonces, la propia familia, mi suegra, mi mamá, se empezaron a unir. Esto en el ejemplo que te digo de acá. Pero del corazón del tapatón, fíjate que las amigas también, oigan, pues, ¿cómo le hacen? Pues, díganme, ¿cuándo es el próximo para llevarles tapitas? Y haz de cuenta, las productoras de tapitas ya son nuestras amigas. Claro. Por ejemplo, tú, ya ahorita que nos estás invitando a, a, con tu programa, con lazos, a enlazarnos más allá también para, para dar a conocer este proyecto. Así, así vamos. Y a que conozcan, ¿no? La gente, porque muchas veces lo vemos, o que tenemos la intención de querer hacer algo por alguien más, pero tal vez no lo vemos en nuestra casa como algo común o algo cotidiano. Ajá. Pero empezamos a fijarnos un poquito de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Nos damos como que esa, esa oportunidad de ir viendo nuestro entorno y de empezar a, a, no solo preocuparnos por nosotros mismos, sino a desarrollar esta parte de la empatía y decir, ah, ok, este, también el de al lado, pues, se merece estar bien y si necesita ayuda lo voy a hacer. ¿Sí? Y, 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 y da temor. Claro. Llega un momento que dices, no estoy bien, traigo mucho estrés o traigo mis problemas personales también, pero haz de cuenta que ahí es, ahí es donde entra también, este, una espiritualidad. Bueno, señor, dame la fuerza, Espíritu Santo, dame la, la fuerza para continuar porque el prójimo lo necesita, ¿sí? Es algo muy, muy interesante, la propia familia, los propios amigos, o sea, el entorno te inyecta para que continúes y avance. Entonces, ahora, el primer corazón que, que inauguramos fue, este, en un lugar público, este, ¿puedo decir lugar? Por supuesto, sí, claro. O sea, plaza 505, fue el primero que creyó, dijo, pues, venga, aquí hay un, hay un lugar, vengan, pónganse aquí. Hace dos años, precisamente en noviembre de hace dos años. Imagínate que, pues, invitamos, la asociación, este, llevó una familia, una niña, este, pues, para que la gente crea que esto es verdad, porque a veces tenemos que ver para creer, tristemente. Entonces, fue la familia con la niña, pues, con, de cáncer, la niña, y, este, con una alegría, bueno, ella se emocionó por, por saber que eso era para ayudarla a ella y a sus papás. Entonces, bueno, no nomás es ver, sino también, a ver, unas palabras, a ver, compartamos, porque se hace una charla a la hora de estar entregando el corazón en el lugar de, del, del receptor. Se hace una, un conecte ahí, con las voluntades, ¿no? Y, y, ¿por qué no decirlo? Pasa, habla, pasa, hablar lo que te nazca en ese momento de decir, tanto el donador como el receptor, y, en este caso, aquella vez que la niña y su familia hablaron. Bueno, te tienes que sostener de donde puedas, porque a veces sí dices, y sí dices, Dios mío, esto que estoy escuchando y todo, pues, te desgarra el alma, pero también te impulsa. O sea, también es esa parte que dices. Te inspira. Te inspira para poder seguir adelante, porque estás viendo que esto es real y que sí se ayuda, sí se motiva a la gente, y sí, sí, sí es un proyecto vivo, pues. Claro, y, y por eso es, es necesario que, porque pueden ver la campaña, pueden ver los corazones, este, pero también es importante que vean todo lo que hay detrás. Oye, los niños chiquitos en las familias, eso nos dicen mucho, estirándoles así, mamá, las tapas, las tapas, recogiendo las tapas del piso. Dice, mis niños, ¿cuándo iban a recoger los juguetes? ¿Cuándo iban a recoger la ropa y su cuarto? Pero las tapas, las tapas no perdonan. ¿Por qué? Porque ellos ya saben que es para ayudar a otros. Y desde ahí, fíjate, las nuevas generaciones, o sea, las de nuestros hijos, ellos ya traen todo lo que es la ayuda y el servicio y también la ecología. Entonces, ellos ya traen otros chips que, que, que es muy fácil que ellos capten y que nos ayuden a hacer esta cadena de favores, nuestros propios hijos. Oye, es que es bien importante que en estas primeras etapas de la infancia, se vea desde la casa, ¿no? O sea, ellos lo hacen porque, bueno, sí, en la institución donde ustedes llevan el corazón, pues les explican para qué es. Y ellos llevan el mensaje, a lo mejor esta vez es al revés, a los papás. Y se da esta parte. A lo mejor, en otros casos, son los papás los que llevan el mensaje. Pero desde pequeñitos es donde puedes inculcar esta parte de ser, de ser empático con tus semejantes, ¿no? De empezar a desarrollar este valor del servicio y del amor a los demás. Y no creas, fíjate que cuando vas en esto ya, este, que se me hace tan poquito tiempo para, para todo lo que ha pasado porque nos, nos, nos detuvimos. Ajá. En estos dos años nos detuvimos, pues, sí, este, yo creo 15 meses de lo que llevamos. De 24 meses que cumplimos, nos detuvimos 15 por obvias razones. Pero es, ya cuando dijimos, es que esto tiene que continuar, vamos a darle. La gente, de veras, cuando los donadores, este, por favor, este, vamos, o sea, fila. Tenemos fila de gente que quiera donar. ¿Y cada cuándo los vacían, Lisbeth? Fíjate que, este, dependiendo. Ajá. Por ejemplo, por ejemplo, Damaris de Casa Feliz tiene una unidad y pasa a recolectar las tapitas. Puede ser una o dos o tres veces por semana, según la, la, la producción de tapitas, ¿verdad? También de recursos propios del receptor, pueden ellos también decir, no pases, yo tengo los medios para yo llevártelas. Eso también es de mucha ayuda porque, pues, se necesita gasolina, se necesita recursos para que la asociación también pueda pasar con el camioncito que tienen. Y si el receptor es el que está recibiendo el corazón, puede llevar las tapas, que mejor. Ok. Pero sí está esa parte también donde es de responsabilidad. Porque no nada más es decir, quiero un corazón y tenerlo de ornamental ahí afuera de la institución o del fraccionamiento o de la escuela. No, no, no se trata de eso. Se trata de mantenerlo precisamente. Si se llena, hay que vaciarlo y hay que llevar esas tapas a su destino. Si nos tardamos en llevar las tapas, estás deteniendo, estás deteniendo ahí esa ayuda. Entonces, por eso decimos mucho, hay que, este, el corazón no debe dejar de latir. Claro. Cuando, y hay en otros lugares, fíjate, nosotros antes de empezar esto, bueno, cuando íbamos iniciando, por ahí, este, encontrábamos en otros lugares del país corazones o recipientes donde estaban las tapitas, las tapitas desbordando y muchas bolsas alrededor. Sí. Donde no hay quien se responsabilice por, por agarrar las tapas y llevarlas a su destino. ¿Cuál es el destino? ¿Lo tienes ahorita? Sí. ¿Tienes los puntos de recolección? Ah, bueno, los puntos de recolección. De recolección. O sea, ¿dónde están los corazones? O ¿dónde pueden llevarlos directamente? Sí, a Casa Feliz. En Casa Feliz. En Casa Feliz. O encendamos una luz. Si no es un corazón, váyanse a la asociación Casa Feliz. O encendamos una luz ahí directamente. Sí, Casa Feliz está ubicada atrás de la clínica 71, en Torreón Jardín. No tiene pierde. Ahí tiene afuera una vela. Dicen, encendamos una luz. Ahí tocas, preguntas por Damaris y entregas las tapitas. Pero, de todas maneras, pues, yo creo que en tu, no sé dónde podamos publicar los domicilios de los corazones. Claro, claro, nos lo dejas y aquí nosotros lo ponemos. Claro que sí, para que la población, o cualquier corazón que vean, ustedes, o sea, de quien sea. El chiste es que conten sus tapas, que no las lleven a la basura, sino que se tomen esa atención de guardarlas, todas las tapas que se puedan. Es el quinceavo. Sí, ya estamos por el quinceavo. O sea, estamos hablando que si de veinticuatro meses en dos años, quítale diecisiete, te quedan, ¿cuántos? Seis, cinco meses de trabajo donde hemos puesto catorce. O sea, sí, nos las arreglamos para acomodarlos. Y el próximo lo voy a anunciar. Va a ser en, aquí en Colón y en casa. ¿Dónde? No, no lo recuerdo. Tú déjanos. Por algo no se me está. Tú déjanos. Después que ya la tengas lista, nos pasas la información y nosotros la compartimos. Sí, mejor. En el siguiente programa y también lo dejamos aquí. Sí. No te preocupes. Lisbeth, ahorita que mencionas eso, ¿cómo visualizan, vamos a ponerlo a corto plazo, tapatón del corazón en cinco años? ¿Cómo lo visualizan? Bueno, muy replicado. Ajá. No, no lo hemos platicado. No, lo hemos platicado. Buena tu pregunta. Pero sí, pues a lo mejor con setenta y cinco, ochenta, cien corazones, gente sumándose. ¿Por qué no? Fíjate, también, ¿por qué no? Que alguien, ese sería un honor que alguien replicara esto exactamente igual. O sea, o mejor. O sea, las amigas o la familia y luego que consigan un donador, que consigan un receptor. Y, pues, con el sacerdote la bendición o con algo más, un plus que le agreguen. ¡Qué padre! Yo creo que eso sería una honra que se replicara así de esa manera con otros equipos de trabajo. Si alguien le interesa tener en su institución, en su cerrada o en su empresa un corazón del tapatón, ¿en dónde se pueden contactar? Sí, mira, en nuestras redes sociales tenemos en Facebook, así se llama, corazón del tapatón, así seguido. Y también en Instagram también. El Facebook, que es lo que está más accesible muchas de las veces, ahí nos mandan un mensaje y ahí ya, si les interesa, pues, llevamos una lista así de, pues, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Y tienen ahorita lista de espera. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Y ahorita que dices esto, recuerdo algo en una, cada, cada donación del corazón es, es un evento que dura 30 minutos, no dura mucho, pero es especial, es, olvídate. Y en una, en un, en un, en un kinder. O sea, cada vez de que ustedes llevan a un lugar por primera vez el corazón, el corazón, digo, de la estructura de herrería, hacen un evento. Sí. De, de, de inauguración, de apertura. Donde están invitadas las personas que se van a hacer. De la comunidad. Y luego. Y responsable es la comunidad. Y va el donador. Ustedes. Claro, y va el donador para que conozcan ese rostro. Hemos tenido donadores que dicen, no, por favor, no quiero aparecer, no quiero nada, pues se respeta. Pero nosotros les decimos, por favor, vengan, vengan porque inspiran, inspiran las demás personas. La mayoría viene, la mayoría viene y el, el, por otro lado, el receptor, el lugar también, el representante, el que se va a dar. Y donador es el que, el que dice, el que levanta la mano y dice, yo quiero uno y yo les doy, yo les aporto. Para costear, para el que paga el corazón. La estructura, ¿verdad? Para el que paga la estructura. Sí. Oye Liz, no, pues, híjole, me da muchísimo gusto que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros en Lazos. Me encantaría que hicieras, antes de despedirnos, la invitación a toda la gente que se sume a esta causa de Corazón del Tapado. Espérame tantito. Me decías, ¿cómo ser exitoso? ¿Por qué? Ay, sí. ¿Cómo podemos ser exitosos o por qué somos exitosos? Porque decidimos por la felicidad todos los días. Ese es el éxito. La felicidad es una decisión. Y pase lo que te pase en tu vida, decidir por la felicidad, ese es el éxito para nosotros. Muy bien. Bueno, eso. ¿Y dónde? Pues en las redes sociales, Corazón del Tapatón. Lizbeth Vázquez, búsquenos, Marisol Escárcega, Jazmín Castañón. Ahí es, escríbanos y ahí estamos. Corazón del Tapatón, Facebook. Les vamos a dejar toda la información por si a ustedes les interesa en algún momento lanzarse o levantar la mano para tener un corazón de estos. Ya conocen un poquito más a detalle la causa y si quieren más información, bueno, pues ya les proporcionamos también los datos de Lizbeth Vázquez, que es la encargada de este maravilloso proyecto. Y Sandra, muchas gracias por traernos aquí a lazos este tipo de proyectos voluntarios que no generan riqueza monetaria, pero generan riqueza del alma. De la luz y del corazón. Al contrario, muchas gracias a ti por haber estado con nosotros el día de hoy, compartir tu historia de servicio y de amor y compartir también la historia de otras cinco mujeres que decidieron, pues bueno, hacer algo por los demás, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros en Lazos. Los espero el próximo martes en punto de las 10 de la noche por bien tv.com.mx. Lograr el éxito no es cuestión de dinero, estatus o ser popular. El éxito es un lazo entre tu corazón y tu mente que te hace disfrutar la vida y tu libertad. Lazos, redefiniendo el éxito. Búscanos en vivo por bien tv.com.mx y sigue nuestras redes sociales. Martes 10 de la noche. Y si te lo perdiste, disfruta de este y más contenidos on demand en nuestra página vientv.com.mx. Lazos, redefiniendo el éxito.